Hola amigos de YouTube, mi nombre es Laura Luis y el día de hoy nos encontramos en las instalaciones de Belán Cazar con los chicos y las chicas del Miss y Mister Turismo Venezuela, el día de hoy estaremos haciendo una especie de dinámica tipo gincana, los diferentes tipos de salones que tenemos acá en la academia, en mi caso en el salón de maquillaje y estilismo donde me estaré encargando de ponerles una actividad muy jocosa a los chicos y a las chicas donde tendrán que maquillarse con poca luz y veremos qué tanta exactitud tuvieron con el maquillaje que le puse de muestra. Hay que recordar que este tipo de situaciones pueden ocurrir en cualquier tipo de evento que se vaya a la luz o que de repente la luz que tengamos no sea muy buena a la hora de maquillarnos, entonces este tipo de actividades puede servir para poder conocernos un poco más nuestro rostro y no equivocarnos a la hora de realizarnos un buen maquillaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!